Laura, ¿qué haces? ¿Despierta? Vengo de barro. Hay barro por todas partes. Hay barro en los establos, en los corrales, en el camino. Vengo de barro hasta los huevos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué? No sé. Estás ahí con esa cara... ¿De qué? Que no te pasa nada, pero que te pasa todo. Con 93 vacas hemos inseminado esta noche, cariño. No te puedes ni imaginar lo que es estar a 10 bajo cero de noche, la vaca que empieza a moverse por el frío, ¿no? Por lo que sea, a dar patadas, a... Tengo una espalda tocada, ¿eh? No sé cómo me sigo dedicando a esto. 93 vacas. ¿Qué te parece? Nunca había inseminado tantas, el mismo día. Así que nada, dentro de nueve meses voy a tener 93 hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!